¿Logra solución al fraude fiscal cometido en su contra por más de un millón y medio de pesos? La señora Sara Figueroa Juchín exhorta a la sociedad morelense y en especial a quienes proceden a trámites fiscales a ser precavidos en el uso de sus datos personales o en la entrega de sus documentaciones. En entrevista con este medio de comunicación, la humilde mujer declaró que todo dio origen a una multa de mil pesos que finalmente ascendió a poco más de millón y medio de facturación que había realizado sin su consentimiento. Recordó que la única ocasión en que entregó sus documentos fue en una administración municipal donde le prometieron trabajo pero no se lo terminaron otorgando. No sé de dónde salió ese fraude porque pues yo no desconozco toda esa situación pero a mí sí me estaban cobrando en Hacienda. Me estaban cobrando en Hacienda, una cosa de que yo ni sé de dónde salió eso. No sé de dónde salió pero pues utilizaron mi nombre. Pues el papel que me llegó era casi de mil pesos. Pero ya de ahí yo no lo pagué porque pues yo no tengo nada en lo que ellos me estaban diciendo. Yo no tengo nada, yo no les pagué nada. No les pagué nada pero el monto del dinero que ya habían agarrado que son como un millón y medio. Entre puras facturas y todo. Entre puras facturas y todo. En dos meses porque eso empezó en ese tiempo y hasta septiembre ya habían agarrado esa cantidad. El concepto fue precisamente venta de frutas, algo así, ¿verdad? De papayas y limones. Ni tengo monte, ni tengo milpa, ni tengo nada. ¿Dónde voy a agarrar esas cosas para que yo pueda vender si ellos dicen que lo estoy vendiendo? Usted platicó con el gobernador cuando llegó y todo, le expuso su problema. Gracias al gobernador que se me solucionó todo mi problema. Porque pues ya tenía un año que venía yo batallando, batallando y jamás me daban información a nada. ¿En el SAT qué fue lo que le dijeron? Pues allá me atendieron bien los licenciados y todo y me dijeron que ya se ha solucionado todo, ya no hay ningún problema conmigo, ya se canceló toda la cuenta, todo se canceló me dijeron ellos. Hizo mención que este tipo de fraudes fiscales son temas delicados, por lo cual hay que ser precavidos al confiar documentos, incluso en financieras, porque supone podría ser mal utilizado. Su temor era que ella podría perder su patrimonio, una humilde vivienda y quedarse en la calle. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.